4-5-B ¡Vamos, Jampón! ¡André! ¡José Eduardo! ¡Luz Miney González! ¡Luz Miney González! ¡Su mamita la está buscando! ¡Venga a la mesa de control! ¡Luz Miney! ¡Luz Miney! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltando, saltando! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se cruzan 4-5! ¡Varones! ¡Los estudiosos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo integral 4-5-B! ¡Bravo! 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 ¡Bravo muchachos! ¡Esas palmas! ¡Bravo! ¡Bravo chicos! ¡Bravo! ¡Esas palmas que no se dejen esperar! ¡Bravo! ¡Bravo muchachos! ¡Se prunza! ¡Los futuros universitarios Faraday! ¡Cabañetes de San Juan! ¡Los futuros universitarios ya!